Pero bien, algunos presidentes no vinieron a la asamblea de la OEA, pero esto no significa falta de interés de debatir el tema de las drogas según un representante de la Unión Europea. Creo que no. Como de mi experiencia, normalmente las asambleas generales de la OEA son sobre todo para los cancilleres. No, no es una cumbre, es una reunión ministerial a la asamblea general de la OEA. Y de lo que he entendido hay una participación muy fuerte de cancilleres. Entonces estoy convencido que tendremos en los días siguientes o en los días que vienen un intercambio muy interesante, muy rico a Antigua Guatemala. Gracias. Gracias.